¡Un, dos, tres, tres! Tengo mil recuerdos en mi pecho Todos me enseñaron a vivir Caigo las vivencias y también las ganas De seguir cantando junto a ti Tantas cosas se viven ahora Tiempos malos, el mundo al revés Y a pesar de todo Tengo la esperanza Que juntos podamos compartir Y respirar en libertad Y caminar con la confianza Que todo va a estar bien Y construir En igualdad Tengo en vivo los rincones De mi hermoso país Tengo en vivo los rincones Tengo en vivo los rincones Y las bodas para compartir Tengo en vivo los rincones 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 Tengo mil recuerdos en mi pecho Todos me enseñaron a vivir Traigo las vivencias y también las ganas De seguir cantando junto a ti Tantas cosas se libren ahora Tiempos malos, el mundo al revés Y a pesar de todo tengo la esperanza Que juntos podamos compartir Y respirar en libertad Y caminar con la confianza Que todo va a estar bien Y construir en igualdad Quitar las piedras del camino Para quien viene detrás Traigo un mundo de ilusiones Y una caja de colores Para pintar tu jardín Traigo mi alma a las canciones Y aprendí por los rincones De mi hermoso país Traigo a madura entre canciones Entre amigos son sonrisas Todas para compartir Traigo la vida de mi hermosa Traigo las caras de los míos El presente y el futuro Donde queremos vivir Vivimos todos Somos el país Somos la fruta Somos de aquí Ok.